La Casa de los Nayar es un lugar que vamos a tener que un día meternos ahí, meter muchas cámaras, pero varias, porque cada vez van más participantes. A tal punto que le pusimos el Hotel Nayar. Parece que cada vez más gente vive en lo de los chicos, comen ahí, duermen ahí, pasan su vida ahí, a tal punto que capaz que en los Nayar se un día los rajan. Con ustedes, el Hotel Nayar. A ver. Llegamos a la residencia Nayar, que más que residencia, es un hostel, porque nos llevo el comentario que acá prácticamente están viviendo todos los chicos. Vamos. Hola. ¿Qué nos esperabas? ¿Qué nos esperabas? Estamos hace rato intentando entrar al hostel Nayar. Y yo que ahora me iba a ir para el canal, pero bueno, pasen. Ah, bueno. Buen día, chicos. ¿Qué hacen? ¿Cómo pintó el verano, eh? Sí, sí, estamos disfrutando acá en el Hotel Cinco Estrellas. En el hostel, en el hostel Nayar. Piti, vos, todos de Maya. ¿Por qué están todos de Maya? ¿Ya saben que se van a meter a la pileta? Ya es de día. Estamos yendo ahora al sector pileta. Lo vemos al capitán estresadísimo. Me dijeron que sos el patrón. El patrón del bien soy yo. Qué rico olorcito. Buen día a todos. Con este lomo y todo, ¿sabés? El asadito que te hace. Para vos sos de los que directamente ya está viviendo acá prácticamente. Yo estoy viviendo hace prácticamente un mes. ¿Nos llevan a los lugares polémicos de la casa? Vamos. ¿Cuál es de cuál? Mío, Rama. Es un cuarto simple donde pasan muchas cosas. ¡Calla! Me pego. No hace ruido. Vamos al cuarto de Ramiro. Me causa gracia que acá se nota que uno estudia porque tiene un escritorio. ¿Vos dónde estudiás? Es mental. Lo mío es mental en la almohada. La cama estudia. La cama estudia, dice Piti. ¿La ropa de Bruno? Ah, me muero. Me muero que Bruno duerme acá. ¿Bruno duerme con Rama? Sí. ¿Y vos con Nacho? Es una mezcla. No hay parejas. Es un... No, para. Dos, tres, va. ¡Hey! Se me cae Piti encima y me muero. ¡Ahí va Armin! ¡Arriba Armin! Más que un hostel, corroboré que la residencia de los Nayar es un cinco estrellas con desayuno y almuerzo incluido. Gracias por ver el video. 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 Me autorizaron a hacer la fiesta ahí. Disculpa, ¿incluye desayuno, merienda, almuerzo, todo? Sí. ¿Todo? Ah, bueno. El gato viene varias veces. Yo a vos te vi. Está entusiasmado. A vos te vi en una foto que estabas, estabas como el jinete. Si no te vi. Upa. Bueno, ahí quedamos listo, 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 listo. Estabas saca, saca, ¿eh? No me hagan hablar. Bueno, otro día descuento. Sí. De una vez que se peleó con uno. No. Él salía de la casa. ¿Qué? Y con el que estaba peleado, entró en la casa. No, no, yo la escuché, yo la escuché esa historia. Tenía la llave magnética. ¿Es verdad, mentira? Es verdad, es verdad. No debía decir nada. No debía decir nada los nombres. Más tarde. Yo creo que tendríamos que hacer una cifra. Bueno, señores, continuen el programa, Diego. Claro que sí.